Yo voy a hablar como invitada de un evento porque organiza el Corpo de Mar de Ajó, Mariela Bestel, que es la directora de la Academia. Ella está hace un tiempo ya que está preparando un evento especial, porque yo digo especial porque es uno de los únicos que últimamente se está escuchando, que es un evento exclusivamente bien argento. Es tango y folclore, un espectáculo de danza y canto. Y nosotros, como la compañía de danza Somos Costeras, somos un grupo invitado y vamos a estar el domingo 22 de septiembre. Así que, bueno, agradecida con ustedes que podemos difundir este lugar donde, aparte, está muy nuevo porque es el Teatro Ocean, que está en la peatonal de Mar de Ajó, está remodelado, lo que era el X-Prix. Nosotras vamos a estar, digamos, en la segunda parte del espectáculo, porque arranca con todo lo que es tango. Y en la parte de folclore, nosotras vamos a presentar tres cuadros. En principio, cuando hicimos el casting, nosotros decíamos que, bueno, que tenían que tener un conocimiento de danzas folclóricas, pero no fue así, porque hay chicas que nunca bailaron folclore y que están incursionando ahora en el folclore. Entonces, por ahí son de la rama de la danza ya, danza contemporánea, danza clásica. Y, bueno, ahora están amando nuestra música, pero al mismo tiempo lo que hacen es contagiar al otro resto de las chicas que han bailado folclore siempre y dándole técnicas distintas para que en el escenario se note que hay un trabajo corporal, un trabajo estético y que salga prolijo. Vamos a estar el domingo 22 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Ocean, en la peatonal de Mar de Ajó. Y, bueno, déjame contarles que es una entrada económica, digamos, de 2.500 pesos. Se pueden obtener en la puerta del teatro el mismo día. Desde las 7 de la tarde va a estar abierto el teatro como para que se puedan acercar. Y, bueno, que esto se multiplique las invitaciones a toda la familia que invitamos, que es un espectáculo bien argento. Somos Radio Noticias.